hola gente estamos acá vamos a reaccionar el nuevo tema de voz que sacó recién se llama tres puntos suspensivo vamos a ver qué tal creo que vos sacó tres temas más o va a sacar todavía no sé pero este el que me apareció ahí para verlo y vamos a ver qué tal vamos a ver si vos vuelve con toda porque ya saben que sacó aquel disco y no recuerdo haber escuchado algo así suelto de él nuevo así que bueno gente vamos a ver qué tal espero que me guste dejen su like si viene más voz y suscríbanse al canal soy un condenado a muerte con su cuaderno esperando algo que lo salve del suficio eterno un golpe de tuyo borraría el infierno no sé si soy cada vez más yo cada vez más otro me desmayo porque no me hallo en mi rostro todo está negro alrededor y no me reconozco cuando me vaya quiero ser abono las intuiciones más leales me llegan lento habitan en profundidades que yo no frecuento será que nos comimos el cuento de que todos son imagen y no queda nada adentro al margen de lo que cuento sigo en la vorágine de una ciudad sin sentimiento amigo esta letra de voz o sea de estos tipos de temas así que este me hace acordar mucho a como era que se llamaba andrómeda amigo con esta letra así para mí son los mejores temas de voz no hay duda hay otros temas que suenan muy bien otro con buena lírica pero estos temas así en profundidad de los versos para mí son los mejores y esto ya me está encantando miento fósiles movimiento frágiles sin aliento dócil al sufrimiento martes del pavimento cuando esto lo abruman chico claro ojeras negras toma luz de luna cuando esto lo abruman chico oscuro ajera flanca toma luz de luna cuando esto lo abruman cuando esto lo abruman chico claro Jerojeras negras toma luz de luna cuando todo lo abruman chico claro Jerojeras negras toma luz de luna chico claro generas negras welcome zug Chicos, curajeras, blancas, toman el pelo Un camino con el ego torcido Ni bien ni mal, agradecido Y no te creas todo lo que escribo A veces solo es una charla que tengo conmigo Y después me olvido Quisiera no hablar tanto, sobrevivir Quisiera tener más en claro que voy a decir ¿Qué te iba a decir? Siente cuántas cosas hago pa' olvidarme Que voy a morir No sé meditar, me gana la ansiedad Wow Esto es no sé A mi corta edad, la vida y se movía Amigo, cada frase está soltando Queda mucho que pensar Se extraña lo mío Si yo no elijo la bebida Me imagino siendo un simio Es que mi identidad pasa de refugio a prisión Sé que mi alma está pidiendo auxilio Un alivio tibio como el frío Calmado por un trago de licor Oh, amigo ¡Qué luna! ¡Qué luna! Cuando todo lo abruma Chico, caro, ojeras, negras, toma luz de luna Cuando todo lo abruma Chico, oscuro, ojeras, blancas, toma luz de luna Que demente está, no puedo creerlo Me gusta todo lo que sos Y un poco más Ah, voy a sacar los tres temas seguidos Oh, no me lo esperaba Vamos a escucharlo El primero Fue una locura El primero Fue una locura Es de lo que voy a terminar escuchando demasiado Seguramente Wow, amigo Voz está otro leve Me encanta que te haga ese estilo rock los temas O sea, le dan una variedad musical muy buena Y encima con el flow que tiene Voz Te queda muy bien Yo te sigo mientras vos giras Acá todos mueren por verte fumar Tu magia está cerca y protege el hogar Ahí voy a querer estar Donde tu risa me saca bailar Cada vez que yo no me encuentro en mí Voy a Voz para revivir Yo voy a estar ahí Siempre podés venir Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el de ti Amigo, estoy mirándolo con uno O sea, escuchándolo Y sentirle una admiración a Voz Dios mío, ese tipo Sala al rescate Lo verdadero Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero Sala al rescate Lo verdadero Compresión bendita Un par de dilemas Humanidad maldita Cuerpo que tirita Mirada que desvela De esas que te hielan Gratitud infinita Noches sin estrellas O con miles de ellas Alma dinamita Voces en la cripta Felicidad compleja Una espera escrita Amigo, no, no, no escuchen solo musical Piensen en las frases Gratitud infinita Noches sin estrellas O con miles de ellas Alma dinamita Voces en la cripta Felicidad compleja Una espera escrita Angustias bellas Sonomatopeya Río que se agita Una luz interna Fuego que habilita Lágrima que quema Protección eterna Un amor que grita Cada vez que yo No me encuentro en mí Voy a vos para revivir Yo voy a estar ahí Siempre podés venir Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero Sale al rescate lo verdadero Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero Sale al rescate lo verdadero No, 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 no sé decir Creo que no puedo dormir Estoy verde y no me dejan salir de acá Creo que no puedo dormir Estoy loco y no me dejan salir de acá Ya no hay nada pa' tomar Y no pienso ir a comprar Ya no hay nada pa' tomar Si salgo la puedo quedar Ya hice lo que tengo que hacer Ya hice lo que no tengo que hacer Guau, no, no, no ¿Por qué vas a salir ahora? ¿Por qué vas a salir? Creo que no puedo dormir Estoy rojo y no me dejan salir de acá Creo que no puedo dormir Creo que estoy loco y no me dejan salir de acá Eso fue raro Ahí voy y vas Parte 4 No soy Dios y no puedo serlo Aunque usé su traje para aparecernos Por eso estoy mirando al cielo Será que siempre cuerdo el vuelo No soy Dios y no puedo serlo Aunque usé su traje para aparecernos Por eso estoy mirando al cielo Será que siempre pierdo el vuelo Dejo la melancolía Esa mezcla rara de nostalgia y apatía No está tan mal estar a la deriva El riesgo del vacío que cautiva Malabarista Sentimental con sensaciones mixtas La vida es una cuerda y no soy buena equilibrista Hay que alejarse pa' ver la sedita Lo que está muy cerca puede nular la vista Perdón y no te digo lo siento Pero lo siento A veces me pierdo y no me encuentro Dentro de mí como quisiera Pero ahí sale por fuera El video es mágico Ya esa magia también A cómo escuchar los temas Todo lo que mi cuerpo enrieda Por donde me hacen las paredes Caen todos en sus redes Hablan de mí las paredes Caen todos en sus redes No soy Dios y no puedo serlo Aunque usé su traje para aparecernos Por eso estoy mirando al cielo Será que siempre cuerdo el vuelo No soy Dios y no puedo serlo Aunque usé su traje para aparecernos Por eso estoy mirando al cielo Será que siempre cuerdo el vuelo Te cuento todo lo que ansío Hasta mis aspectos más sombríos Creo estar hablando solo Pues eso percibo Como proyectando mi peli Pero en un cine vacío Y ahora confieso Que escucho eso ¿Qué quieren decirme? Sus palabras me afectan Pero no me definen Yo liberé su peso Voy en caída libre Yo no me siento preso De nada que me asfixie Ahí va tu personaje El que causa furor Como te aprieta el traje De gran hombre ganador Un maquillaje efectivo Que era te vuelve el mejor Insoportable blindaje Que está ocultando el dolor Hablan de mí Hablan de mí hasta las paredes Caen todos en sus redes Hablan de mí las paredes Caen todos en sus redes No soy Dios y no puedo serlo Aunque sea su traje para aparecernos Por eso estoy mirando al cielo Será que siempre pierdo el vuelo No soy Dios y no puedo serlo Aunque sea su traje para aparecernos Por eso estoy mirando al cielo Será que siempre pierdo el vuelo No soy Dios y no puedo ser Y no puedo enseñar Pero yo vivía En esa ocasión El vuelo Sonigen 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 SonQuino Sonigen Wow, re cose todos los temas, uno fue re divertido, bueno gente, esto, wow, que hizo voces mágico, amigo, no, 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 el primer tema es una locura, el segundo me encantó, creo que tuvo un gran flow, el último tuvo una lírica más, o sea, no sé si profunda, pero más, o sea, pensativa, la primera sí fue muy profunda, pero wow, triste vasos, y bueno, en realidad son cuatro, pero este parece más, no sé, un chiste, o sea, no un chiste por ser voz, sino que lo hizo tipo en joda o algo así, porque es obvio, tampoco fue en relación encima, y creo que esto, a veces lo había hecho, simplemente había visto una historia de voz, que primero creo que iba a sacar, tres temas, y luego algo, en lo último momento creo que dijo cuatro, algo así, y me imagino que habrá metido ese, creo, este, esto fue más, un para descansar, y le quedó muy bien, a mí me encantó, lo trae disfruté con él, y bueno gente, dejen su like, suscríbanse, y bueno gente, espero que le den like, a mi tema en la descripción, si queréis escuchar algo de mi música, el recuerdo, si estás acá, es porque el rap nos unió, y...